La estrategia de seguridad implementada por el gobierno del estado de mantener presencia de elementos de la policía estatal en distintos sitios da confianza a los taxistas y mayor seguridad a los usuarios. Roberto Torres es taxista, trabaja en el sitio ubicado en la avenida Niños Héroes. Dijo que la presencia de la policía ayuda a disminuir los índices delictivos. Buen mensaje, me parece perfecto por parte del gobierno del estado que lo haga, pero también de antemano deberían haberlo hecho, porque la situación está difícil. Uno está trabajando aquí con cierto temor. Los usuarios Elodia García y Eduardo Serna señalan que la policía evita agresiones y asaltos. No, pues estamos bien, estamos seguros. ¿Es mejor lo que? ¿Perdón? Es mejor que estén ellos también ahí cuidadosos. Pues sí, pues la inseguridad que estamos viviendo. Sí, está bien. ¿Siento más seguro? Sí. ¿Más convence de salir? Sí. ¿Qué les puedo decir a las autoridades? No, pues que gracias por la seguridad que nos están dando. Jesús Tirador Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.